Arrancan las competidoras de la tercera competencia, retrasan la partida, Tisa Tiger se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro Miss Union a tomar la punta, ataca a O'Neal's Legacy, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse a unos seis, siete cuerpos, la yegua a Bridge Rehearsal, junto a ella aparece la número cuatro Skymaker, luego se recupera el seis, Tisa Tiger, mientras que la yegua a This One Forberry se ha quedado en la última colocación. Por la parte interna, O'Neal's Legacy se va a la punta en 21-2, el primer cuarto de milla, Miss Union queda en el segundo, en el tercero aparece Dreef Rehearsal, en el cuarto por fuera Skymaker, en el quinto intenta acercarse la número seis, Tisa Tiger, mientras que el dos sigue en la última colocación, domina O'Neal's Legacy con Asaela Espinosa, Miss Union está en el segundo, ataca para el tercero al número tres, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, se defiende el uno en la punta, ataca a Miss Union, Miss Union contra la puntera que se defiende, y atropella también Dreef Rehearsal por la parte externa, Miss Union contra Evo Neal's Legacy, por la parte externa, el tres corre mucho, el tres por la parte externa de la cancha, contra el cinco, Miss Union se defiende, el tres Dreef Rehearsal, inmensa, la pasó de viaje, ganó Dreef Rehearsal, número tres. Segundo Miss Union, tercero para Skymaker, cuarto Neal's Legacy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!